Tienes mal crédito, no puedes conseguir esa casa que tanto deseas, no puedes conseguir ese auto que tanto quieres, yo tengo tu solución. Mi nombre es Miguel Luciano, te presento a Trano, mi número es 787-452-9187 para una consulta libre de costos, estamos aquí para ayudarte. Miguel Luciano, representante de Trano en Puerto Rico, lo consigues en el 787-452-9187.